El pecho, no tienes que ver la cabeza El zurro nomás va con él Fernando se queda atrás Ahí lo han mandado por derecha, mano A José lo mandaron por derecha José está bajito, hoy día no lo veo Nada, nada, nada Nada, nada, nada Presiónalo, nada, nada Nada, 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 presiónalo Presiónalo, presiónalo Vamos, llérenme, bien Oye, qué concha de su madre Oye, ¿por qué se le ha dado? Oscar otra vez, seguro ¿Quién? ¿Quién le ha dado? Tenía que rechazar, mano No, es que los dos centrales se van para allá Ahí tiene que apoyar uno de los mediocampistas Puta madre, está No, es que los dos centrales al mismo lado El arquero toma como mierda ¡No tekteo bien! ¡Ahí está, tío! ¡No te��, tío! ¡No te isto! No te да, tío!